Esa es la que más quiero llegar. Yo soy uno de los que siempre no te olvido cuando me enamoré. Pero a ti no te costo ni aún así me ves y me dejaste suyo. Me agarré por el aire, yo canto te voy a dar a tu lado. Cierre a mi pensé en los cielos con alentos, pero todo es maricón. Tengo un buen, yo canto te voy a dar a tu lado. Tengo un buen, yo canto te voy a dar a tu lado. ¡Gracias!